bueno señor victor vea lo que lo que he estado dándole pues esto es un esto es una seda con que se pede es como el cáñamo pero una seda más es una seda especial está diseñada para aguantar 80 libras de de como es de tensión entonces acá abajo le puse una línea que es de 100 como acá abajo es lo que más como es como la mitad porque aquí ya es la mitad y entonces como usted puede ver pero todo porque y el nudito ese no en este en esta clase de hilo lo estoy haciendo tres veces para que no se me corra ni para ningún lado o sea lo meto primero así el completo luego lo meto por el medio y luego se lo meto completo por encima otra vez ya de pronto me entiende y por ahí es que voy la hice con huecos de las mallas grandes porque aquí hay mucha restricción yo vivo aquí en en estados unidos y aquí hay mucha restricción cuando uno coge pescado pequeño entonces mire usted aquí ahí son seis centímetros o sea acá son dos pulgadas y media entonces cuando cae pescado aquí va a ser pescado grande o sea que yo no voy a tener ningún problema si yo estoy tirando mitad raya y vienen los de son como los de la policía y le dicen a ver veo qué pescado tiene y ellos miran ellos saben y depende si hay un pescado que no se puede coger y es pequeño ellos lo pueden estar multando a uno entonces para evitarme todo el problema la estoy haciendo así entonces pero no todo bien vea eso los nuditos van saliendo yo no lo pueda ver bien a ver si y ya yo trato de correr los nudos los nudos no corren para ningún lado y no está quedando bien al final esto esta atarraya no va a ser de seno como las que hacen allá en colombia que son como camaroneras aquí se usa mucho ese entonces lo va por al final le va a poner es no plomo sino una cadena una cadena que más adelante cuando ya llegue al final se lo se lo muestra la cadena y los tiros que son hacia arriba para cuando la atarraya caiga uno la jala entonces ya se se embolsa y y coge todo lo que hay ahí y hasta allí me van dos metros dos metros entonces arriba empecé usted me ha dicho que con 35 pero al final si me pase y dice como 45 y de ahí voy bajando y ya aquí hoy en día acá abajo llevo como 200 algo y me acuerdo que usted me dijo que que pusiera los como se llama los se me olvidó aquí están los aumentos entonces aquí un aumento que cada 6 entonces aquí hay un aumento cada 6 huecos abajo entonces acá como usted me dijo entonces ya yo yo puse el otro aumento acá abajo pero aquí está aquí está aquí está el otro aumento se me perdió se me perdió velo aquí, aquí, aquí entonces aquí va el aumento aquí hay uno dos tres cuatro cinco y en el sexto aquí está el otro aumento entonces este va cada uno 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 uno, dos y aumento uno, dos y aumento acá es uno, dos, tres y aumento uno, dos, tres y aumento y acá abajo en el otro uno, dos, tres, cuatro y aumento y acá cuando lleguen ya en el sexto hueco de esta de acá entonces va a ser uno uno y este es el nudo que estoy haciendo entonces vamos a ver si el profe el profe aprueba yo ya lo estoy haciendo así ya lo meto por aquí ya como enredadito para la cámara lo aprieto ahí lo meto por el medio lo jalo duro y vuelvo y lo tiro por arriba esta atarraya todos los nudos son así entonces ese nudo eso no se corre para ningún lado entonces pues ahí voy poco a poco voy dándole le voy dándole le voy dando y ya pues ya llevo como le digo ya llevo dos metros dos metros trece centímetros entonces pues aquí va a doble otra vez aquí está la seda se llama microfilamento buenísima buenísima yo la verdad no haría atarrayas de nylon las haría todas con este material es una seda que eso es para reventarse durísima entonces ya tejida y con todo eso eso va a aguantar demasiado bueno